Fue extraditado desde Argentina Leandro Mauricio Gómez López, requerido por dos delitos de rapiña con privación de libertad, copamiento y un delito de atentado agravado en reiteración real. Gómez estaba requerido desde marzo del 2016, cuando junto a otro delincuente, detenido y procesado en ese entonces, hurtaron un chalete en Solís, privaron de libertad a un policía y cuando éste escapó, tomaron de rehén a otra persona. Mauricio Gómez se encuentra declarando en el juzgado letrado de segundo turno de Maldonado.